Cruces desde la provincia hacia la ciudad por el relajamiento de la cuarentena. Fueron varios los intendentes del conurbano bonaerense que le apuntaron a la reta por haber flexibilizado los controles de la cuarentena. En el trasfondo parece que hay muchos a los que no les cae del todo bien la buena relación del jefe de gobierno de la ciudad con el presidente. Juan José Mussi de Berazategui dijo que habría que cerrar los puentes para evitar los contagios en la provincia. Todos los intendentes de acuerdo es pedirle al jefe de la ciudad que no abra los comercios porque la verdad si el jefe de la ciudad abre los comercios nosotros tendríamos que cerrar los puentes. Otros que se expresaron en la misma sintonía fueron Andrés Watson de Florencio Varela, Mayra Mendoza en Quilmes, Fernando Gray en Esteban Echeverría y Gustavo Menéndez en Merlox. Todos ellos en contra de la apertura gradual de la ciudad de Buenos Aires que fue avalada por el presidente. Además en la misma sintonía el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires en un tuit focalizó el punto de los contagios en Cava. Aunque después tuvo que bajar un poco el tono puntualizando en el trabajo que están haciendo en conjunto. Me parece que no es momento de hacer política con la pandemia. Murieron dos referentes sociales por coronavirus en la Villa 31. Víctor Giracoy que llevaba adelante el comedor de Belén desde hace más de 25 años. Y Ramona Medina, vocera de La Garganta Poderosa, que había viralizado un reclamo por la falta de agua en el último tiempo. Ocho días de agua nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Además hubo una contrapropuesta de los acreedores al gobierno argentino. En líneas generales reducen de tres a un año el periodo de gracia, tienen un valor presente de entre 58 y 60 centavos por dólar y exigen el reembolso de todos los gastos. Además una diputada kirchnerista propuso que en la ayuda a las empresas el Estado pase a formar parte de su directorio. Principales temas para estar bien informados.